Bienvenidos amigos a un nuevo video para este canal, bienvenidos a una nueva guía de Zelda Tears of the Kingdom, bienvenidos a una nueva guía de un santuario y ya me encuentro aquí en una ubicación que todavía no desbloqueo pero es justamente aquí el santuario se llama Santuario de Igazia y es el santuario que hoy día vamos a realizar así que antes de empezar el vídeo como siempre invito a suscribirte al canal, activar la campanita, darle me gusta al vídeo y si es que este vídeo te gustó deja un me gusta y coméntalo especialmente si te ayudó a pasar el santuario, es un santuario entretenido, simpático, para mí tiene solamente la parte final que hay que pensar, yo lo conseguí hacer pero no sé si era la forma acertada, corte acertado se llama, en resumen tenemos que ir cortando una y otra vez perfecto con esto abrimos camino y una vez que llegamos acá no cortamos nada pero lo que tenemos que hacer es pescar la manita y hacer un camino ahí, ahora bajemos, muy bien, ahora esta parte dejamos el cuba y de lo mismo pero voy a dejar ahí ahora hay dos placas para hacer su fuente y bueno hay que hacer aquí este puente no ocupar más de una ocasión así que hagan puente porque uno podría usar una sola plaqueta aquí y haberla tirado hacia acá y después usar el tiempo pero no hagan el puente porque este puente lo vamos a reutilizar colocamos este ahí y se dan cuenta de que con eso le hacemos una base de cofre repetir proceso muy bien que nos da una gran... uy perfecto no recordar lo que me dan... ahora pescamos este mismo puente y lo colocamos aquí porque ahí hay otro cofre que ese cofre nos va a dar la llave pero aquí hay un vacío al cual se soluciona con este cubo para darle obviamente un peso ahí está nuestro puente y ahora que tiene un peso a este ya los podemos tirar aquí mira acá lo más seguro es que si no hubiera tenido un peso este puente se cae hacia allá pero yo la primera vez le puse un puente o sea el cubo y siempre me resultó perfecto... perfecto ahora podemos ya dejar de guardar el puente porque aquí está la llave muy bien dale abrime esta puerta que hermoso se ve y ahora necesito esta pelota la cual podría sacar con el puente igual pero para mí la solución está tirarla para allá estará por ahí... hay un ejemplo la dejamos ahí un rato la dejamos un rato ahí mientras más rato la dejemos vamos a tener más rato nosotros para darle con la flecha ahora... ahora la bajamos lentamente 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 la vamos a dejar ahí... ahora aplicamos tiempo se va a quedar un rato ahí porque nosotros la dejamos ahí se acuerdan y ahora le aplicamos manito dale y la tenemos ya esa última parte yo no sé si efectivamente se hacía así pero a mí fue la forma que se me ocurrió y no resultó así que yo la dejé así y ahora sí llegamos a la parte final y así es como conseguimos el orbe luminoso Ey! si el vídeo te ayudó a comentar el santuario deja un me gusta en este vídeo deja un comentario que sería muy agradable y también suscríbete al canal recuerda que estoy subiendo vídeos constantemente de Zelda Tears of the Kingdom lo estoy jugando en directo el lunes, el miércoles y el día viernes y durante el resto de los días estoy subiendo guías y tutoriales bastante simpáticos sin nada más que decir me despido y nos fuimos en la próxima ocasión adiosito amigos míos en todo el vídeo me despido no 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 Gracias.